A pesar de que el COVID-19 ataca fundamentalmente a los adultos mayores, no por eso dejamos de observar cómo también avanza en las poblaciones infantiles, más que todos, cuando estos están en institutos de la Ciudad de Buenos Aires, en institutos de menores de la Ciudad de Buenos Aires. Según los informes se han registrado en los últimos días varios casos. Hay 56 de esos jóvenes aislados y en estudios. Los primeros casos que se han observado fundamentalmente en el Instituto San Martín ha sido el personal de salud de esas dos enfermeras y un personal administrativo fueron los contagiados. Por lo tanto, en los tres institutos de la Ciudad de Buenos Aires se mandaron a hacer los estudios y los testeos correspondientes a toda la población adolescente de esos establecimientos. Cabe señalar que también en estos lugares los institutos, tanto en el Instituto Belgrano, también hablan de que hubo contagios con personal de seguridad. ¿Por qué pasa esto? Fundamentalmente porque ese personal de seguridad o esos personales de salud trabajan en varios lugares y son los que llevan, los que se llaman los viajeros, son los que llevan el virus de un lugar al otro. Recordemos siempre lo que dice el infectólogo Pedro Kahn, que el virus no nos busca a nosotros, el virus no está en el aire. Nosotros somos los que vamos a los lugares donde está el virus, lo llevamos con nosotros a otros lugares. Por eso que siempre se disemina rápidamente. Lamentablemente debemos decir que están en situación de alerta los institutos de menores de la Ciudad de Buenos Aires. Repasamos, reforzamos entonces la información que estaba dando Cacho recién. Cuatro casos, cuatro casos de coronavirus en institutos de menores de la Ciudad de Buenos Aires. Dos de menores y dos de personal que trabaja ahí. Uno de los chicos que tiene entre 14 y 16 años está en el Hospital Álvarez. La Ciudad de Buenos Aires tiene siete centros, siete centros socioeducativos del sistema penal juvenil que dependen del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Tres de esos centros son cerrados, el San Martín, el Belgrano y el Agote, el Agote Roca, así se llamaba. Los otros tres son residencias semiabiertas que no están funcionando en medio de la pandemia. Y el último es el Centro de Admisión y Derivación, donde son derivados los adolescentes que cometen delitos y de ahí, por orden judicial, después van a los establecimientos al rato. En ese lugar, el CAD fue derivado el último caso de un menor. Ahora, todo esto se da en un contexto en el cual los trabajadores y trabajadoras de los centros de atención vienen denunciando que no tienen medidas de seguridad ni protocolo. Romina Piziriro, que es la delegada de ATE del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, denunció que si se hubiese cumplido con todas las medidas de seguridad que pedimos en el comienzo de la pandemia, hoy no tendríamos el virus adentro. Queríamos barbijos, máscaras y ropa de trabajo. Lo único que recibimos fue alcohol en gel y lavandina. Los únicos trabajadores que fueron aislados son los del CAD. ¿Esto sabe qué dijo el gobierno de la ciudad respecto a esta situación? Que no era cierto. Desmintió lo que decían los trabajadores y las trabajadoras. Si usted tiene que apostar, ¿a quién le cree? En todos lados, la misma política. Dejar hacer, dejar pasar y el contagio crece. Acá hay responsabilidad bien clara y directa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta porque en la repetición de denuncias uno se encuentra con un patrón de conducta.